¡Ey más a todos que interestáis! Soy MrClarodif, tao por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy gente os traigo una victoria con la skin de Princesa Estelar. No sé si visteis el vídeo anterior, pero en el vídeo de ayer os enseñé cómo conseguir esta skin con los nuevos desafíos y el nuevo modo de juego que sinceramente no me acuerdo del nombre. En este vídeo gente veréis cómo consigo una victoria con esta skin y aparte la gente que no haya conseguido todavía la skin pues podréis ver cómo es y si os merece la pena hacer los desafíos para poder conseguirla. Quiero que me la dejéis por los comentarios si os gusta la skin de los desafíos, si vais a conseguirla o no y bueno, me gustaría saber vuestra opinión sobre esta skin. Dejar un like gente, suscribiros al canal y nos vemos en el vídeo gente, espero que os guste. Chao, chao, adiós. Vale, Princesa Estelar. Acabamos de conseguir el traje de Princesa Estelar con los desafíos estos. Así que lo que... Me acabo de equipar la tarjeta esta sin querer, tío. Me acabo de equipar esto sin querer, tío. Me voy a poner... Buah, esta está guapa, esta, eh. La del... Voy a decir la del Playboy, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba el bicho este? Era no sé qué boy, ¿no? Astro... Astro Boy, ¿puede ser? No sé, tío, no me acuerdo, tío. Bueno. Vamos a jugar con la skin esta, una partida normal y vamos a intentar ganar una partida, va. Vamos a... Vamos a ir. O sea, ahora mismo sale algo tipo Fall Guys y me pongo otra vez con 30.000 espectadores y esos 30.000 espectadores no serían míos. Serían de ese juego que sale, ¿sabes? Vamos allá. Vale. ¿Por qué se ha tirado ese tío ahí? No tiene mucho sentido, ¿no? Pa, 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 pam, para, pa, 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 pam. Ok, esto por aquí. A ver, si vamos por aquí es más rápido. Vale. Bueno, no está mal, ¿no? Yo creo que algo más rápido es. Sí, ¿eh? O sea, míos también. O sea, realmente míos también porque me lo busco, ¿no? O sea, al final, si sale un juego, me vicio muchísimo, se hace viral y en ese momento me conocen a mí como el mejor de ese juego, pues, lógicamente, eh, toda esa gente viene a verme porque, joder, porque lo he buscado, ¿no? En plan, no, porque no me vienen porque sí. O sea, yo realmente, es lo que os digo, o sea, yo no soy un streamer de... de entretenimiento, o sea... Porque, por ejemplo, antes que, broma a mí, para entretener, pues, hay streamers muchísimo mejores. Ya pueden ser Grefg, pueden ser Ibai, pueden ser Yohuan, pueden ser Shokas, pueden ser... ¿Sabéis? O sea, yo nunca me considero... O sea, yo realmente... La palabra streamer o youtuber nunca me he sentido... Nunca me he sentido eso. O sea, yo me siento jugador de videojuegos, realmente. O sea, yo juego videojuegos, se me dan bien, la gente me conoce porque se me da bien un videojuego y vienen a verme, ¿sabes? Pero, no sé, es muy diferente, ¿sabes? En plan, mi... Mi forma de streamear a cualquiera... A cualquier otra persona, realmente. Yo siempre lo he dicho, yo. O sea, si sale un juego y están jugando, por ejemplo, Ibai, imaginaos el caso este, ¿vale? El caso en el que yo jugaba Fall Guys, ¿vale? Yo me acuerdo de, a lo mejor, Ibai tenía, a lo mejor, 60.000, 70.000 espectadores. Yo tenía 10.000, 15.000 espectadores. ¿Vale? Ahí ya cabe en la... En la visión de cada persona que está viendo los directos Si prefiere ver un directo más divertido, más dinámico, más entretenido, más tal O ver a alguien jugar mejor a un juego ¿Sabes? O sea, ahí ya cabe la... Bueno, a ver, que pueden ser las dos cosas también, ¿sabes? Pueden ser una persona que entretenga y sea muy divertida y el streaming y tal Y también sea muy bueno, o sea, puede pasar eso Pero yo en mi caso, como soy muy tímido y mi personalidad no da más O sea, yo qué sé, yo puedo entretener y tal Pero no tengo la... No tengo... Ojalá ser... Joder, ojalá ser como Grefg que no para de hablar todo el rato de cosas Y entretiene un montón y ojalá, tío, ¿sabes? Pero a mí me cuesta, ¿sabes? No sé Soy diferente a mí Ya digo, a mí lo que se me da mejor es jugar videojuegos No entretener, ¿sabes? Pero si tú no te callas Pero no me callo porque estáis vosotros en el chat Si os dais cuenta O sea, yo hablo mucho con vosotros Hablo muchísimo y comento mucho y tal con el chat, ¿sabes? Porque hay un tío agarrando gente Tú, tú, tú Ok, esto por aquí Vale Saltamos Esto por aquí Hostia, el ninja ese, qué guarro, hermano Vale, estamos remontando Ok Supongo que se irá el truco ese por ahí Pero bueno, tampoco me acuerdo muy bien cómo hacerlo Esto por aquí No me acuerdo del timeo de las bolas estas, sinceramente Así que Voy a pasar a hacer el bobo Voy a ir normal No recuerdo cómo se pasaba eso rápido, la verdad Buenas, Vanart ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, realmente Ser, o sea, ser Tan bueno en los videojuegos Y darlo todo Y ser tan tryhard y tal Es algo tuyo Entonces no lo cambio Y dije Es verdad Es que es la verdad O sea, realmente es que Es la verdad O sea, es algo que Desde pequeño Pues he sido así, ¿no? Vale Es esta recta Lo malo es A ver cómo se llega ahí Bueno Podemos ir Por otro camino también, creo Están pasando Vale Fuera Buena, buena, buena Pues esto es final ya, yo creo Eh, montaña Salgo perfecto para ir por la derecha Uh Hostia, y trampolines Encima también Madre Madre Yo creo que esto es mío Si no me pasa nada Raro Vale Solo vienen Solo vienen dos por aquí Joder Nos ha abierto bien eso Vale Plátano muerto Eh A ver Deberíamos ganar En principio Deberíamos ganar Porque ahora esto Lo pasamos así Perfecto Y Yggs Primero Let's go Buena partida Victoria 3821 Con esta skin E I Do 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 ¡Suscríbete!